¿Qué tal mi gente? Me presento a Charles Medina en el Bunker FS con mi hermano Frank Serapion y mi brother Wilma. Acá les vamos a explicar un poco de lo que viene a ser las técnicas y la dinámica de lo que viene a ser lucha de brazos. Vamos a pulir muchos puntos acá y a reventar brazos en press. Bien, le damos. Le damos, le damos. Escucha que mi brazo está cansado, en la derecha le hemos dado duro. Bienvenido a un salto en press. Vamos a la izquierda, pero aquí estamos. Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda. Vamos a la izquierda. Vamos Frank. Ya sabes, ya. Eso es. Arránquen la mano. Presione ese hombro. Eddie, ya ves, ya ves. Hasta Frank sabe que se tiene que mostrar tu dedo. Ya. Péndex, péndex, péndex. Estás bien péndex. Bien péndex. Eh, bájame, 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 ya. Ahí. ¡Ready, tú! Eso es. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Dios mío. Ya. No te vayas. No te vayas. También es el ingeniero del equipo EPS. Y punciador, punciador. ¡Ready, go! Eso es. Vamos Frank, mete el hombro, mete el hombro. Tírate, tírate, tírate con el cuerpo. Desliza el codo, desliza el codo, desliza el codo. Cierra tu brazo. Punto. Excelente. Pero tú, métele el pres. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Sientes que te hago daño? Está fuerte, está fuerte. Bueno, Frank, está, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Está duro, está duro. Vamos, vamos. Vamos Frank, tomándolo en serio, ah. Una final. ¡Ready, go! Eso es Frank. Enroscalo, enroscalo Frank. Eso es, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Eso es. Ahora, cierra el hombro, cierra el hombro, cierra el hombro adelante. Eso es. Ahora, tírate, tírate, tírate. Desliza el codo, desliza el codo. Eso es, desliza el codo. Sube un punto. Excelente. Excelente. Nos encontramos acá con el hombre más fuerte del mundo. Estamos ahí con las clases, con las clases. Vamos, vamos a pulir el punto. Vamos a preparar a Frank. Bien sabroso para las próximas competencias en lucha de brazos. Para el nacional, ¿no? Para el nacional. Y vamos a ver a Frank en menos 90 para el nacional. Ah, sí. Eso está bravo, eso está bravo. Aquí está mi coach. Aquí está. Uy, mami, has estado enseñando. Todos estos días hemos estado practicando. Aquí está la mesa. No es que acabas de perder. Le enseñé un día y el siguiente día he perdido. Ahora dame mi diploma, marica. Aquí está la mesa. Y ahí ha habido Charles, campeón Panamericano. O sea, nada más que entrenar con campeones. Esa es la intención. Mi hermano, te felicito por el canal. De verdad. Gracias, hermano. Gracias. A seguir dándole. Nosotros vamos a seguir entrenando. Y como diría con Fuá, como dice Frank, le vamos a dar con Fuá. ¡Con Fuá! Estamos en el busca LFS. ¡Ya! ¡Con Fuá! ¡Con Fuá!